Aprezado Con una camisa de fuerza cognitiva Cuyos cierres de seguridad Limitan mis movimientos Hasta entumecer mi voluntad A partir de ahora El tiempo será una losa Mientras permanezca aferrado Contenido Al mismo tiempo en un frasco herméticamente sellado Cuyo aire viciado tiene fecha de caducidad Y descomprime lentamente mis pulmones Si no logro abrirme paso Me devorará la Anoxia Oculto A su vez dentro de una caja Agujereada A través de la cual cientos de ojos Expectantes y seguros Tras su parapeto Observan y analizan mi mundo interior Si logro no evitar a sus miradas Dejaré de estar a su merced Abandonado Abandonado En medio de un desierto inóspito Cuyo olor húmedo y constante Me hace creer que hay agua entre las toneladas de arena Que me envuelven dentro de esta nada Si no consigo hidratar Si no consigo hidratarme Desfalleceré y seré Ingullido por la naturaleza Exhausto He llegado a la costa Y he vislumbrado el horizonte Sé que tengo que elegir O me conformo con quedarme en esta playa O me sumerjo en el azul infinito O me rindo ahora O no dejo de nadar Hasta que la última brisna de vigor que poseo Se evapore haciéndome perder Ahogado Haciéndome perecer Ahogado Nada asusta más que un triunfo total Ni siquiera una derrota prevista Nunca somos igual de justos o contemplativos Con la posibilidad de cambio Y con la conservación del status quo Cuanto más tenemos que ganar Más tendremos Más tendemos a echarnos para atrás Cuanto más influye el azar Menos nos da que pensar Pero no puedo evitar pensar que Si he llegado hasta aquí Prefiero extinguirme que renunciar a la victoria Porque sé que existe Así que me dejaré llevar por la corriente Y diluiré cualquier lágrima En este cálido fluido que me rodea Mi voz se alejará en inmensidad celeste Mientras entorna una oda Al espíritu inquebrantable Glop, glop, glop Sigo Y seguiré aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!